¿Qué es un desarrollo cultural que debe ser gestado y construido entre distintos actores? El sector privado, la sociedad civil, los académicos, las universidades, etc. Que debe contribuir a tramitar las diferencias. No van a dejar de existir, no nos vamos a volver todos la ideal de tolerancia, somos felices y nos amamos mucho. Gestar cultura es gestar entre la diferencia, en esa idea de yo quién soy, yo qué quiero ser, yo para dónde voy. Son los observatorios, observatorios culturales que implican una suma de actores para poder, desde evaluación y rendición de cuentas, optimización de recursos, perspectiva de hacia dónde está encaminada esa institución, pero perspectiva que hacia cuáles son los siguientes proyectos que debería de emprenderse y cuáles tendrían que reevaluarse. Como lo dije hace un momento, que es la organización autónoma la mejor garantía de incidencia en las políticas públicas. Más allá de la apertura que puedan tener las instituciones, la propia Secretaría de Cultura tiene un consejo asesor, el FONCA funciona y me parece que por eso se ha mantenido intacto tantos años, funciona porque todas las decisiones de los apoyos se toman, los toman los pares, es decir, los propios artistas.